La Secretaría de Integración Social del Distrito, por medio de su PPA, Política Pública de y para la adultez, crea el proyecto 743, el cual promueve defender y garantizar progresivamente los derechos de los habitantes urbanos y rurales que habitan en la ciudad. No poder cantar como expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad y el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, y por ahí tocamos, por ahí cositas, no somos músicos profesionales, pero como la mayoría de las personas, pues el que le gusta la música le gusta, y los libros, eso acá lo que tengo generalmente son libros y muchas agendas, apuntes de cosas, escribo muchas cosas escribo, generalmente leo como de todo, por ejemplo, la revolución industrial de Mijaíl Migalov, esto es como una literatura y toda rara, pero es que yo leo depende como del estado de ánimo que tenga, entonces hay veces, por ejemplo, la culpa de la vaca es, por ejemplo, anécdotas, parábolas y esa clase de cosas, este libro es bien bacano como para socializarlo con el grupo, porque pues tiene como mucha reflexión. Hoy, la vida nos privilegia estando aquí, unidos por fuertes lazos de hermandad, para respetarnos, aprender a pensar, a sentir y a ejercer responsablemente nuestra libertad. Juntos en la sencillez y en la profunda sabiduría de la cotidianidad, movidos por la fuerza de Dios en el amor, encontramos el horizonte perdido, sentimos que no estamos solos, mañana, una vez rota nuestras cadenas, recogeremos los frutos de nuestra lucha. Mañana, como personas libres, sobrias, dignas, haremos nuestro aporte a la sociedad, compartiremos con alegría y esperanza el sentido de la vida. Lo importante no son los pasos que se dan, sino las huellas que se dejan. El fin de este proyecto es lograr la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía y lograr una mayor acogida a la población adulta que habita en las calles de Bogotá. Amén. 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 Amén.